¿Qué es Antonio Pascuali? Durante muchos años quienes de una u otra manera nos dedicamos al estudio de los medios de comunicación hemos encontrado en la obra de Antonio Pascuali una fuente constante, más que de inspiración, de ejemplo, ha sido un punto de referencia, ha señalado preocupaciones que más tarde han sido desarrolladas por otros colegas nuestros en América Latina. El trabajo de Antonio Pascuali es pionero al señalar desde hace ya prácticamente medio siglo, cuando apareció el primero de sus libros relevantes, Comprender la Comunicación, es pionero en la preocupación acerca de la naturaleza social de los medios de comunicación. Para Pascuali no hay transmisión simple de información que pueda ser considerada como comunicación. Para este autor venezolano, que es realmente un autor universal y latinoamericano, la auténtica comunicación es la que se logra entablar cuando al mensaje inicial hay una respuesta capaz de establecer una ruta de ida y vuelta. Comunicación es diálogo para Pascuali y en congruencia con esta convicción, este autor venezolano participó durante mucho tiempo en la construcción de nuevas pautas para un nuevo orden informativo internacional. Desde su trabajo como investigador y funcionario cultural en la UNESCO, hasta mucho más recientemente su cátedra, en los más variados sentidos de este término, tanto en Venezuela como en otros países de nuestro continente, Pascuali ha pugnado por medios para la gente, por medios de comunicación para la sociedad. Por eso, cuando aceptó venir a México al homenaje que se le hizo en la Universidad Nacional, Pascuali nos dio la enorme oportunidad, no solamente de actualizar nuestro pensamiento en relación al suyo, sino de que muchos de nuestros colegas y alumnos en esta Universidad Nacional Autónoma de México y con asistencia de colegas de otras instituciones de educación superior, conocieran en persona a un autor que ha sido reconocido como líder en el pensamiento social acerca de los medios y además para que conocieran a un profesor nuestro de una índole humana afectuosa, afable, profundamente, no solamente comprometida con el desarrollo de la sociedad, sino con las personas, con las personas diversas, plurales, como quiere Pascuali que sea la comunicación.